Bien, nos encontramos en el distrito municipal de Cancala Reina, donde en estos momentos se han escuchado detonaciones de bombas caseras y disparos en este distrito municipal donde los moradores están al grito, ya que tienen meses que no llega el apreciado líquido del agua potable a este distrito municipal de Cancala Reina en Moca.